¿Por qué persiguen a la abogada Mariana Vargas? Con el caso de Romina Tejerina, lo que creció en Jujuy son las organizaciones de mujeres. Se armó la organización en San Pedro, que es Casa de la Mujer María Conti. María Conti fue una de las que nacionalmente organizó todo el Movimiento Nacional por la Libertad de Romina. León Gieco sostiene la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro, y es una de las dos casas que en Jujuy tiene un refugio para mujeres en situación de violencia. Son siete años que yo llevo la defensa de Romina Tejerina, pero en realidad son diez años en el que el Movimiento de Mujeres, y en especial de Jujuy, viene luchando por su libertad, y que hoy, digamos, lo consigue. Hemos tenido muchos abusadores, muchos casos, en los que casos concretos de situaciones similares a las de Romina pusieron al Movimiento de Mujeres en acción y fuimos arrancando conquistas. De no existir la figura del femicidio en el Código Penal, como planteamos, tenemos en este caso un homicidio simple y el mínimo de la pena es ocho años. Si nosotros tuviéramos la figura del femicidio, partiríamos de una prisión perpetua, que es lo que en realidad entendemos que correspondería en este caso y en todos. Que este juicio pueda ser una vidriera más, digamos, de la lucha por hacer que estos proyectos que están ya en el Congreso de la Nación, donde se plantea incorporar la figura del femicidio, que, bueno, sean aprobados, más allá, digamos, de que peleamos para que no exista nunca más una Georgina Vera, una mujer asesinada, como todos los días nos vamos enterando por los medios, pero que cuando ocurra, tengamos un juicio justo, con una condena justo. Que las instituciones no protejan a los violadores, necesitamos que protejan a las víctimas. Si el Colegio de Abogados de Jujuy sanciona a la abogada Mariana Vargas por defender a las víctimas de sus abusadores, los violadores se sentirán más fuertes y las víctimas más débiles. Hoy, para terminar acá, necesitamos que se declaren emergencias, violencias sexuales en todo el país, en cada lugar, para que se pongan rojo vivos en realidad. Esas conquistas de las mujeres son nuestras, porque son nuestras vidas, son nuestras vidas. Basta de persecución a Mariana Vargas por poner su profesión al servicio del pueblo.